Al reclasificar la acusación del delito de homicidio a feminicidio, la Fiscalía Estatal de la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas solicitó la pena máxima de 50 años de prisión para Jorge Fernández González, acusado de asesinar a su esposa María del Pilar Garrido Santamanz, una ciudadana española. La audiencia de vinculación a proceso del alcalde con licencia y candidato a diputado federal por la vía independiente Enrique Alonso Plasencia inició alrededor de las 10 y cuarto de la mañana, pero media hora más tarde se declaró un receso de tres horas. El edil de Tlaquiltenango fue detenido por policías de la Comisión Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado el pasado jueves 26 de abril, acusado de haber ordenado un asesinato en ese municipio. El Ayuntamiento Panista Córdoba, a cargo de Leticia López Laredo, negó el permiso a Morena de hacer uso del parque 21 de mayo para realizar un miting en favor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, donde estaría acompañado del candidato a la gubernatura Cuitláhuac, García Jiménez. Personal de la Dirección de Tránsito Municipal detuvo el camión con el logotipo de Morena que transportaba el material necesario para instalar un escenario. Los elementos de tránsito justificaron la detención de la unidad bajo el argumento de que según el reglamento no pueden permitir la circulación de vehículos de más de 3.5 toneladas por el centro de la ciudad.